El vínculo, el compromiso, el aburrimiento, la lloranza, la diversión, el amor a todo, el puñetero amor, tú no sabes todo. Perdí la cuenta de todos los aviones que cogí, de cada destino al que fui. Ahora sé que no todos los caminos llevan hasta ti, pero sí cada uno en el que algún día fui feliz. No quiero estar triste, pero ¿qué hago si lo estoy? No quiero ser frágil, pero ¿qué hago si lo soy? Quiero volver a esos días, pero no estás en mí hoy, porque sé de dónde vengo, pero no hacia dónde voy. Si algún día me faltas, no quiero seguir viviendo, porque una vida sin ti ni la quiero ni la merezco. El amor de verdad no es como en los cuentos, no hay princesas ni castillos, hay dolor y sufrimiento. Y solo sé amarte de una manera, con locura, enfermito de ti, pero me besas y lo curas. Si te ama de verdad, esa persona no lo duda, y si lo duda, no lo dude, mándalo pa' la basura. Me da igual su visa, me importa cómo besas, torcidos como pisas, la vida no me pesa. Me matan tus cosquillas, por debajo de la mesa, nunca fui tiramisa, pero este ateo te reza. Tú que eras una chica diez, te veo y me pones a mil, siempre voy a darte mi cien. Tú y yo juntos hasta el fin, dejemos atrás las penas y el pasado, yo quiero un futuro y lo quiero a tu lado. Vivamos el presente tú y yo juntos para siempre y ser consciente de que te amo. Yo siempre quise escribir un estribillo que fuese pegadizo para cantarlo juntos, porque me lían tus ojos y su brillo, tu boca y tu vestido, y se me acaba el mundo. Porque tú eres lo más bonito que la vida me ha dado, haces que cada día parezca un regalo. Se me congela el alma solo de pensar en cuánto te amo. Llegaste a mi vida como un vendaval, iluminaste con tu luz toda mi oscuridad. Desde que llegaste nada ha sido igual, ni viviendo cien vidas te podría olvidar. Tú eres mi canción favorita, todo lo que mi alma necesita. Supe desde el primer día que tenías que ser mía, cuando te miré y pensé, no puedes ser más bonita. Tú eres como un eterno verano, me haces ser más humano y mejor ser humano. Te amo desde Júpiter a Urano, tú pides lo imposible y te juro nena que por ti lo hago. Abriendo el corazón para que el círculo se cierre, cerrándote la puerta para que entre la luz. Dicen que de algo hay que morirse y ese algo tiene pinta de que vas a ser tú. Llegaste a mi vida como un vendaval, iluminaste con tu luz toda mi oscuridad. Desde que llegaste nada ha sido igual, ni viviendo cien vidas te podría olvidar. Tú eres mi canción favorita, todo lo que mi alma necesita. Supe desde el primer día que tenías que ser mía, cuando te miré y pensé, no puedes ser más bonita. Yo siempre quise escribir un estribillo que fuese pegadizo para cantarlo juntos. Porque me lían tus ojos y su brillo, tu boca y tu vestido y se me acaba el mundo. Porque tú eres lo más bonito que la vida me ha dado, haces que cada día parezca un regalo. Se me congela el alma solo de pensar en cuánto te amo. Que te suban a la nube suena a ir al cielo. Que te suban a la nube suena a ir al cielo. Gracias.